Cuando te sientas solo, sin paz en tu camino, cuando toques las puertas y escasen tus amigos, piensa en mi mano fuerte, también en mis heridas, aunque todos te fallen, tu oración será huida. Tu oración será huida, así dice el Señor. Tu oración será huida. Cuando te sientas solo, te encuentres rechazado, cuando aún por los tuyos te veas ignorado. Piense en mi mano fuerte, también en mi costado, los que aceptan mi nombre nunca les he dejado. Nunca les he dejado, nunca, nunca, nunca les he dejado. Cuando te sientas solo, presa del sufrimiento, cansada y fatigada por el correr del tiempo. Cuando el dolor te abata y se agiten los vientos, no temas mi paloma, vas en mi pensamiento. Iglesia mía, vas en mi pensamiento, paloma mía. Vas en mi pensamiento. Cuando te sientas sola, cubiertas de amarguras, si la mar se agiganta y te cubren las olas, si tu llanto es profundo, si no tienes consuelo, levanta a mí tu vista, yo seré tu pañuelo. Yo secaré tu llanto, contestaré tu ruego y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo y sabrás que tu Dios aún reina en el cielo y sabrás que tu Dios 水 y sabrás que tu Dios o vírea los VES 팔� y sabrás que tu sal